¡Hola diablillos! ¿Cómo están? Espero OVNESBENE. El día de hoy estamos con una de las secciones favoritas de ustedes, que es bromas con letras de canciones. Y bueno, el día de hoy está... ¡Déjame empezar! Ok, mientras escribo les digo. Esta es la tercera parte de esta sección. Y bueno, en el día de hoy voy a cambiar un poco la dinámica y en vez de hacer una broma con letras de canciones, les voy a hacer creer que todo era para llamar su atención, para decirles a las personas que me gustan, que me atraen, que los amo, los adoro, que son mi razón de existencia. Y bueno, ya había mis mensajes, así que ahora solo tengo que esperar a que me conteste. ¡Wow! ¡Qué contestación más apropiada! Decir que... Tres puntos... Ok, ya me contestó. Y dice dos signos de interrogación. ¡Wow! ¡Qué gran contestación se me traba la lengua! ¡Me gustas! ¡Y ya! Un emoji. Es emoji, emoji. Ah, yo les voy a decir emoji. Y no, no le voy a poner ni uno. ¡Ya lo veo! Ok. Y mucho, porque no solo me gustas, sino me gustas y mucho. Bueno, no lo he visto, así que... Esto va a ser un poco tardado. Un mensaje, y como pueden ver, esta vez, no, no, para nada, no se escuchó. Sí, afirmativo. No se escuchó absolutamente nada de ese mensaje. Averigüe cómo silenciarlo, pues. Sí, sí, lo que digas. Y... Ya vio el mensaje. Y ok, está escribiendo. Cierto, jajaja. ¿Qué? ¿Qué clase de contestación es esa? Cierto, jajaja. ¡Wow! Sí, que le importo. Sí, en serio. O sea... O sea, no sé qué pedo con esta persona. O sea, sus... Mira... Sus contestaciones son muy raras. Mmm. Ah, perdón. Se me apagó el teléfono, pero no pasó nada importante. Ok. Ya... No he visto... Ya lo veo... Ya vio mi mensaje, pero no he escrito nada. Pero di... Algo. Oye... Di... Algo. Ay, puse sí en vez de... Di... Bendito autocorrector. Eh, ya no importa. No lo voy a cambiar. Así lo voy a dejar. Y ahora voy a esperar a que me conteste. ¿Qué? No sé... ¿Qué piensas? O sea... Creo que la broma anterior la dejó sin palabras. Mmm. Pues parece que no tiene sentimientos. Porque pues no contesta nada. Ok, ya contestó después de mucho tiempo. No, pues... No sé... ¿Ah? ¿Qué dice? I have a crush. No, pues yo no sé inglés. Lo tengo que traducir. A ver... ¡Gull traduce! Dice... No me gustó ski... Gran manera de batearme. Gran manera de ser bateado. O sí. Me he bateado por primera vez en esta noche. Y... Y un sticker de Patricio. Ay... No puedo con esto. Siguiente víctima. Ok. Yo le puse... Sí, pero... Con... Una intención oculta. Y el... Ok. Y ahora pienso que el... Que el corazón de limón eres tú. Jugando con las personas. Ok. Y ahora yo. La razón oculta. Era para decirte que... Me gustas. Ya. Directo al grano. Nada de rodeos. Bam. Y un... Sticker que hay de emoji. Con cara de... No sé qué cara es esa. Pero es apropiada. Ok. Ya lo vio el... Sí, los de rápido. Que... Y con la... Siguen con las contestaciones así de feas. ¿En serio? Sí. Y lo vio. Rápido. O sea... Es que él ve las cosas rápidas. Pero... ¿Pero qué? ¿En serio? ¿Pero? ¿Pero? ¿Mmm? ¿Pero? No conocí eso de ti. Pues ahora lo conoces. ¿Ok? Ahora lo sabes. Ahora lo entiendes. Ok. ¿Qué piensas? En este momento estoy diciendo lo que pienso y no lo que voy a escribir? ¿Por qué? Pues... Tampoco quiero ser así de mamón. ¿Y qué piensas? Perdón si me tardo al decir lo que estoy escribiendo. ¿Está escribiendo? Escribe más rápido, por favor. Por favor, escribe más rápido. Pues no me gustan. No me gustan las mujeres, pero... ¿Pero qué? Sigues con tus benditos peros. No acabo de creérmelo. Ay, Dios mío. No más si me pongo otro, pero en serio. ¿Y un emoji por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no acabas de creértelo? O sea, ya te lo dije. Lo solté. O sea, ya lo vio, pero... Ok. No sabía que te gustan los hombres. Pues no estoy diciendo que me gustan los hombres, sino que me gustas tú, pero... Bueno, voy a seguir. No le voy a escribir eso, porque tampoco... Solo no lo haré. Pero no es de otro mundo. Es que ya en estos tiempos es normal. Cualquier persona puede decir eso y nadie lo va a juzgar. ¿Por qué? Porque sí. Ya no sé lo que estoy diciendo, en serio. Odio grabarme noche. A ver, ¿a qué horas lo ves? O si es que algún día lo ves. Es que no sé. No me convence tanto ese mensaje. Pero no es de otro mundo. Perdón. Es que odio los silencios. Y no se me ocurre nada para decir. Voy a eliminar este mensaje, porque no me gusta como queda. Y mejor le voy a escribir. Pero es normal en estos tiempos. No se me ocurre nada, ¿ok? Pero... Pero... No importa. De hecho, creo que no lo dejé bastante claro. Ok. Ya lo vio hasta que lo ve. Menos no se tardó tanto como la otra vez. O sea, perdón. Se apagó. Simplemente no pasó por mi cabeza contigo. Pero... No, sí. Niño, pero... O sea... A mí me gustan las mujeres. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Ay... A ver... ¿Y eso qué? O sea... Es que ya ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Se abierto. ¿Qué más? Intenta... Cosas... Nuevas. Ahí está. Pero... No me gusta... Pues por ahí hubieras empezado. Por ahí hubieras empezado. ¿Saben qué? Ya. Ya. ¿Qué dice? No, gracias. Bueno, ya le voy a decir que todo esto fue una broma y punto. Ok. ¿Rechazado por segunda vez esta noche? ¿Por qué no? Ay, Dios mío. Perdón, pero no son mis preferencias. Ya. Ya. No importa. No importa. Ya le voy a decir. Ya. Esto es una broma. No lo puedo soportar más. Y una carita. Ok. Pues ya. Unas caritas raras. Rechazado por... Según... Según... Da vez. Rechazado por segunda vez. ¿Por qué no? Está siendo grabado. Creo que lo dejé bastante oído. Está siendo grabado. A ver si aprendo a escribir. Esto es una broma. Que quede claro. Y... Y qué más lo escribo. Y me... Y me... Has... Has... Mandado... A la... Verge... A... Ja, 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 ja. Y no tienes canal. Verge por segunda. Un saludo. Ocasión. Un saludo. ¿Y a quién le manda saludos, eh? ¿A quién? Necesito un nombre. En esta noche. Ay, ya. Siguiente persona. Ok. Otra vez. Otro intento. ¿Por qué no? Esta debe ser la vencida. Al menos debo conseguir... Una mejor reacción. Y bueno. Un oye. Ok. Dice. Mande. Seguimos con las benditas... Benditas contestaciones... Tan cortas. Perdón. Pero... No sé hablar. En estos momentos no sé hablar. Tengo... Algo... Muy... No. Importante. No. Esto no. Ah. Importante. Que... Decirte... Ok. Ahora esperar a que... Pues me conteste. Se está grabando. ¿Qué ocurre? Mmm. Ah. Es que no sé si ir al grano o... Es que no sé qué hacer. Ok. Ok, ya. Desde hace tiempo... Te lo he querido decir... Pero no tenía el valor para hacerlo y enviar. Ahí está. Ahora esperar su contestación. Si es que algún día responde. O si algún día ve el mensaje. A esperar. Ok. Ya me contestó y dice... ¿Qué pasó? Ok. Ya voy al grano. Y no me voy a andar con más rodeos. No. Esta cosa no. Ok. Ahora sí. Lo voy a poner. ¿Qué? No. Lo voy a hacer más de emoción. Ay. Es que no sé qué hacer. En estos momentos estoy como... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok. Tengo que... Des... Decir... Te... Que... Y tres puntos para hacer la emoción. Y ahora... Cuando... Vea el mensaje... O me responda a lo que pase primero. Bueno. Tendría que ver mi mensaje para contestarme. Ok. Ya me contestó y me dijo... Sigma de interrogación. Me gustas. Ya. Así. Y... Un emoji de... De... Este. Que se ve bien lindo. Y ya. A ver. ¿Qué me contesta? Si es que me vuelve a contestar. Ok. No ha pasado nada. Sí. Oye. ¿Sabes que tengo novio? Uy. No sabía. No sabía que tenía novio. Ah. Pero me llamó la atención. Uy. La neta no... Lo siento amigo. Pero Mick llegó. Y te voy a quitar a tu novia. Lo siento. Pero... Así son las cosas. Así son. Ok. Le voy a decir que no sabía. Ah. No sabía. De su... De la existencia de su novio. Pero... Pero qué. Ok. Allí hay un pero. Pero qué. No sé. Pero me llamó la... ¿Es por aquí? Perdón. Acabo de leer mal lo que pedo dice. Pero me llama la atención. Es que no lo había leído bien. Pero me llama la atención. No manches. ¿Será que la... ¿Será que la puedo hacer mi novia? A ver. ¿Debería intentarlo? Ok. Voy a decirle que... No. Todavía no. Le voy a preguntar si es en serio. No voy a decir que alguien le haya dicho que ando haciendo bromas. Y ella me quiera aplicar la misma a mí. Ok. Le voy a preguntar. ¿En serio? Y... No sé. No sé. Que sí. Ya le voy a decir que puedes dejar a tu... No... Pío. Novio. Ahí está. Ay. No puedo creer lo que voy a hacer. O sea. Voy a decir que... Sí. Y una carita... Se va con... Pero... No sé. ¿Por qué no sabes? ¿O qué? Ok. No. Sí. Voy a tratar de insistir en que termine con su novio. De alguna u otra forma. De alguna u otra forma. ¿Por qué no? Y esperar a que... Me conteste. Si algún día me conteste. O si algún día ve mis mensajes. Y si quiero un visto. Por Dios. Estás en línea. Ok. Perdón. Se me acabó... Se me apagó el teléfono y dice... Pero no lo quiero lastimar. Pero no lo vas a lastimar. No. No lo vas a lastimar. No lo vas a lastimar. Y ya está. Enviado. O. O. Haz. Que. Se. Enoje. Con. Tigo. Si se escribe. Tigo. Ay no sé. Ya lo voy a enviar. Así. Puedo hacer que se enoje con. Con ella. Lo deje. Y. Y se haga mi novia. ¿Por qué no? Tutorial de cómo conseguir una novia. No sé por qué hice ese acento. Ignorenlo. Ok. Ya vi el mensaje. No prometo. ¿Cómo? No. O sea que sí está dispuesta a hacerlo. Lo malo. No. Pero no prometo. Puedo intentarlo. Lo malo es que. Ay no es que lo voy a decir. Porque ¿qué tal si termina con su novio? Sí. What. Esto era una broma. Real. No. Me gustas. Realmente. Y. No. Ignoren los stickers. No. Un emoji. Ajá. Y. Perdón. Pequeña interrupción. Ya se lo envié. Me dijo. Adiós. No me vuelvas a buscar. Creo que sí se enojó. Porque no te enojes. Creo que no debía serlo. No quería. Quería. Hacerte. Hacerte. Enojar. Enojar. Ahí está. Bueno. Ojalá. Y me conteste. Luego les informo. Y. Desde ahorita. Les voy a decir. Que esta sección. No se va a acabar. Este será. El último episodio. De esta etapa. Pero va a haber. Muchos más episodios. Esta ya la voy a convertir. En una serie. Del canal. Y. Pues. Voy a volver a hacer broma. Por teléfono. Pues no tanto. Si. Por Whatsapp. Y bueno. Diablillos. Esto fue todo. Por el video de hoy. Y Paula. Tiende. Envía. Vídeo. Dimonia. Vale. Vale. Vídeo.